MÁXIMA VELOCIDAD MÁXIMA VELOCIDAD Y me encuentro más de 30 autos que no había yo visto Y la verdad que aquí vemos carros de la marca Nissan, Zuru, Clásicos Tenemos Bochos, Caribe, allá está el Bocho Rart Lock que ya sacamos la semana pasada Hay varios Bulls, Volkswagen Y bueno muchos carros más que estamos viendo, vean nada más este Bocho también Ahorita se los voy a mostrar a ver si me alcanza la pila porque de verdad Estamos muy sorprendidos de ver tantos carros Yo creo que hay más de 150 autos Y la mayoría son de Veracruz, algunos de Puebla Hay muchos lugares cerca de aquí de Veracruz, Jalapa, Verote, Córdoba Y bueno muy contentos de verdad, hay un montón de gente Harta chicas, hartas modificaciones Hoy vamos a tener un Top 10 con los mejores autos con puertas tipo Lambo O como dicen tipo Lambo, para que ustedes sepan Así que los dejo con estas imágenes, soy Rafael Merlo desde Banderillas Veracruz En la gira, gracias a las personas que hicieron posible esto Ya sabe quién, Samuel Y bueno, vamos a ver más carros y voy a tener más cosas Ya se me acabó la pila, así que guaco, para más pila Vean nada más, preciosos Vean tí, chicas guapas Coches preciosos que más podemos pedir ¡Gracias!